En Estados Unidos, una de las naciones más poderosas y ricas del mundo, dos de cada tres personas viven de quincena en quincena. ¿Cómo de esto es posible? ¿Y podemos hacer algo para evitar esto? Es lo que veremos el día de hoy. La tasa de inflación actual del 8.6%, una de las más altas en 40 años. Junto con los altos precios de la gasolina, han encarecido prácticamente todos los productos. Esto está afectando el presupuesto familiar. Y muchas familias ahora están consumiendo sus fondos de ahorros o están comenzando a utilizar sus tarjetas de crédito. Y esto es bastante peligroso, especialmente en una situación económica de incertidumbre como la que vivimos, con una potencial recesión a las puertas. Para abril de 2022, el 61% de los estadounidenses, aproximadamente unos 150 millones de adultos, vivían de quincena en quincena o paycheck to paycheck, según un nuevo estudio de Lending Club. Esto es un aumento considerando el 54% registrado un año atrás. Y aunque parezca mentira, esto está afectando a muchísimas personas, aún a aquellos que ganan bastante bien. Según otra investigación de la consultora Williams Towers Watson, se estimó que el 36% de las personas que ganan 250 mil dólares al año también se encuentran viviendo de quincena en quincena. ¿Cómo es esto posible? En nuestro medio se hace cada vez menos frecuente que las personas lleven dinero en efectivo. Las tarjetas de crédito son un elemento que se ha vuelto muy común y son muy fáciles de obtener. Sin embargo, hay una trampa detrás de esto. Y un intento por frenar la inflación. La Reserva Federal comenzó a elevar las tasas de interés referencial. ¿Qué quiere decir esto? Es un poco más caro obtener préstamos. Y uno de los puntos que más está afectando a los consumidores son los elevados cargos en las tarjetas de crédito. Para junio, la tasa de interés por medio de las tarjetas de crédito fue de 18.89% para los nuevos clientes y 14.56% para las cuentas existentes, según el informe Credit Card Landscape Report de Wallet Hub. Este es un interés sumamente alto en una economía dolarizada que se puede aún multiplicar más si una persona por cualquier razón no alcanza a pagar a tiempo su guota. Muchas familias para poder mantener sus estilos de vida se han visto obligadas a utilizar sus fondos de ahorro y no tienen fondos de emergencia, y otras se están utilizando de forma excesiva sus tarjetas de crédito. En general, los saldos de los consumidores de las tarjetas de crédito suben año con año, alcanzando los 841 mil millones de dólares solamente en el primer trimestre del año 2022, según un informe del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. ¿Qué podemos hacer frente a esto? La principal recomendación que hacen los economistas es crear un presupuesto familiar, es decir, tener sumamente claro cuánto ingresa a la semana, a la quincena o al mes, y también tener muy claro cuánto podemos gastar. Pero, ¿por qué esta herramienta no es utilizada ampliamente? ¿Por qué no lo hacemos? Uno de los factores tiene que ver con nuestra formación en finanzas personales. Según una encuesta nacional, cerca de la mitad de los adultos en Estados Unidos califican su propia educación financiera como insuficiente o deficiente. Existen muchos recursos que podemos utilizar. Hay varias páginas de internet que tienen recursos y también herramientas que pueden ser muy útiles, algunas en español. Tal es el caso de www.mymoney.gov.es, la cual tiene información valiosa en inglés y en español para comenzar una formación en cuanto a finanzas personales y poder tomar las riendas de nuestras finanzas. Debemos capacitarnos, debemos educarnos, debemos protegernos. Es la única manera en la cual podemos estar seguros de un sistema financiero predatorio que lo que busca son los réditos por encima de sus clientes. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuáles son tus consejos? ¿De qué manera podemos dejar de vivir de quincena en quincena? Nos encantaría leer tus comentarios. Si te gustó este video, te pedimos que le des un me gusta. Y si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal.